¿Por qué nos obsesionamos con quien no nos ama? Habiendo tantos y tantos peces en el mar, no deja de resultar sorprendente cómo millones de personas alrededor del mundo eligen sufrir por un amor imposible. Es hasta cierto punto normal y frecuente enamorarnos de alguien que al final no nos corresponde, y obviamente eso genera un malestar emocional transitorio. Pero de eso a obsesionarnos con ese individuo y hacer que nuestra vida gire en torno a la posibilidad de tener una relación con él o ella, hay mucha diferencia. De acuerdo con los psicólogos, la obsesión amorosa rara vez tiene que ver con la otra persona. Es decir, no significa que nos obsesionamos porque el otro es justamente todo lo que siempre deseamos en una pareja. De hecho, es al revés. Nos vamos convenciendo progresiva e irremediablemente de que es nuestra media naranja porque estamos obsesionándonos. Si lo piensas detenidamente, darle todo a alguien que no te da nada y que a veces ni siquiera tiene muy claro que existes, simplemente no tiene ningún sentido. Quizá lo primero que hacemos mal es llamarle a esto obsesión amorosa, porque de amorosa no tiene nada. Se trata de un fenómeno completamente independiente al cariño que tiene mucho más que ver con una especie de error de programación en nuestra mente. Pero, por suerte, ese error de programación se puede detectar y resolver, y lo mejor es hacerlo antes de terminar en alguna situación muy incómoda o incurriendo en actitudes de acoso que nos pueden traer consecuencias negativas. Hoy vamos a compartir contigo 8 razones que explican a la perfección por qué nos obsesionamos con alguien que no nos ama. Ten en cuenta que en cada caso particular normalmente se combinan varios de estos factores y como resultado perdemos completamente el contacto con la realidad. Y a veces, hasta nuestra dignidad. Te sientes así. Ok, no te preocupes. Tienes remedio, siempre y cuando te atrevas a dejar de mentirte. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hay una gran diferencia entre sentir amor, estar enamorado y experimentar una obsesión. Vamos a empezar brevemente diciéndote cuáles son esas señales que indican que irremediablemente estás obsesionada con alguien y luego te explicaremos las razones. Señal número 1. Todas tus fantasías giran alrededor de ganarte el amor de esa persona y dejas de pensar en otras cosas, como alcanzar tus metas personales. Señal número 2. Llegas a maquinar planes muy locos y arriesgados para poder quedarte a solas con tu crush. Señal número 3. Sigues escribiéndole mensajes y llamándolo, pese a que jamás te contesta. Señal número 4. Te han rechazado de mil formas, pero eso no te desanima. Señal número 5. Todos tus amigos coinciden en que tienes una obsesión y deberías bajar un poco la intensidad. Señal número 6. Exageras e interpretas como una señal de esperanza cualquier pequeño gesto amable de esa persona, incluso un simple saludo cortés en el pasillo. Señal número 7. No solo revisas sus redes sociales todo el tiempo, sino que configuras notificaciones para que tu teléfono te avise cada vez que actualiza su estado. Señal número 8. Siempre que estás hablando con quien sea, sacas al tema a tu crush. Señal número 9. Estás convencida de que si logras estar con esa persona, todos tus problemas en la vida se arreglarán. Señal número 10. Te niegas a conocer o salir con gente nueva que sí demuestra interés en ti. Ahora sí, veamos a detalle 8 posibles razones que explican el trasfondo de la obsesión amorosa. Razón número 1. ¿Por qué confundimos las emociones intensas con amor? Desgraciadamente, la palabra amor es algo que se utiliza a manera de comodín para referirse a un amplio abanico de emociones que no siempre tienen que ver con el concepto del amor saludable y genuino. La química, la atracción a primera vista, la adrenalina e incluso la sensación de rechazo o incertidumbre pueden detonar por sí mismas una especie de bola de nieve interna que se retroalimenta con nuestras carencias emocionales y nuestra inseguridad, no con la reciprocidad del otro. Esta bola de nieve nos lleva a creer que lo que estamos experimentando es el enamoramiento más intenso y real de nuestras vidas y por eso, en lugar de ponerle un alto, dejamos que siga avanzando, convencidos de que se trata de un amor por el que hay que luchar a toda costa. Evidentemente, al final estaremos actuando con base en una fantasía que solo existe en nuestra cabeza y eso no solamente es extremadamente desgastante, también nos lleva a tomar actitudes ridículas o acosadoras. Recuerda que debes sospechar de cualquier sentimiento que de la noche a la mañana se vuelva exageradamente intenso o inmanejable, porque esa es una de las primeras señales de que se trata de una trampa mental. Razón número 2 Porque idealizamos al extremo a esa persona En la misma línea de dejarnos arrastrar por pensamientos irracionales, está la tendencia a idealizar excesivamente a alguien a quien ni siquiera conocemos bien. Aunque es bien sabido que no hay gente perfecta y todos tenemos algún defecto, en la obsesión amorosa solemos pintar al objeto de nuestra pasión como un ser elevado y místico, casi como un semidios. Y esto justamente ocurre porque no hemos convivido realmente y para fines prácticos, su personalidad, sus intereses, sus virtudes y sus áreas de oportunidad nos resultan completamente ajenas y sobre ese desconocimiento proyectamos la imagen de una pareja ideal como si se tratara de una hoja en blanco. Debes saber que esa pareja ideal solo puede existir en tu cabeza, absolutamente nadie es tan perfecto como para que te obsesiones de esa manera y si lo fuera, no serías tú la única persona que se sintiera de esa manera con respecto a tu crush. Según algunos psicólogos, la obsesión amorosa podría resolverse muy fácilmente si tan solo pudiéramos tener un encuentro íntimo con quien nos arrebata el aliento, porque allí quedaría de manifiesto que no existe nada de química ni de comunicación y eso es fundamental para que se genere un vínculo genuino. Desgraciadamente, no puedes forzar al otro a tener relaciones contigo solo para curar tu obsesión, así que te invitamos a que nos tomes la palabra y te relajes un poco. Razón número 3 Porque no tenemos un cierre emocional Es muy frecuente que la obsesión amorosa sea el resultado de que iniciaste un proceso de ligue con alguien que al principio también parecía interesado en ti y luego de la nada y sin razón aparente esa persona se alejó. Aunque la evidencia apunta que se desapareció porque ya no quería estar contigo y fue muy cobarde para decírtelo a la cara, queda una pequeña ventana de esperanza de que se haya tratado de un malentendido. Por ejemplo, que esa persona pensó de ti algo que no es verdad, que no le mandaste suficientes señales de atracción o que no sabe todo lo que podrías ofrecerle. Es decir, dado que tu crush no te dijo de frente que lo suyo, por muy breve que fuera, ya se acabó, te quedas en la incertidumbre pensando una y otra vez en qué fallaste y cómo puedes solucionarlo y eso va alimentando poco a poco una obsesión que eventualmente te hace perder el contacto con la realidad. Si te identificas con esta situación, te alegrará saber que el cierre emocional es algo que no depende del otro y puedes generarlo desde tu propio interior. ¿Cómo? Te recomendamos que dejes de buscar qué fue lo que falló. En lugar de eso, sencillamente entiende que pensar todo el día en esa persona te está alejando de quienes realmente quieren estar contigo. Te podemos asegurar que no fue un malentendido, se alejó porque no había interés, necesitas aceptar ese dolor para poder superarlo y no quedar en el estancamiento emocional. Una buena idea es eliminarlo de todas tus redes sociales e incluso borrar su teléfono para evitar la tentación de seguir enviando mensajes y estoqueando. Razón número 4 Porque pensamos que es necesario sufrir para alcanzar el amor. No hay ninguna película o novela romántica en la cual los protagonistas no tengan que sufrir, aunque sea un poco, antes de poder alcanzar el tan anhelado y vivieron felices por siempre. Con todo ese bombardeo de amores imposibles que al final fueron posibles, es natural que pensemos que así debe de ser en la vida real, pero eso no significa que sea correcto ni saludable. Si comenzamos a medir la calidad del romance a partir de qué tan difícil sea ganar el corazón de alguien, entonces, siempre nos veremos envueltos en situaciones en las que perseguimos gente que no tiene ningún interés en nosotros, bajo la ilusión de que si nos esforzamos lo suficiente, finalmente sucederá. Ese esfuerzo heroico en aras del amor verdadero es lo que termina convirtiéndose en una obsesión, porque no entendemos que no estamos en una película y que no vale la pena desgastarnos a ese nivel por nadie. Razón número 5. Por miedo inconsciente al compromiso. Otra de las razones por las que podríamos enfocar toda nuestra energía en alguien que no nos ama y que probablemente nunca lo hará, es que en el fondo nos aterra la idea de tener una relación de verdad y todo el compromiso que ello implica. Sin embargo, como tampoco queremos renunciar al amor, resolvemos ese dilema de manera interna y no tan consciente, eligiendo personas que no nos corresponden y desplegando hacia ellas intensos sentimientos románticos que siempre son unilaterales. Esto aplica especialmente cuando te enamoras de alguien que no es real o que ni siquiera conoces, como un personaje de una novela o con algún famoso. Es típico que los adolescentes tengan las paredes de su recámara llenas de pósters de algún ídolo juvenil, pero no es para nada normal seguir haciendo eso en la edad adulta. Razón número 6. Por transferencia psicológica de una herida de la infancia. Esto es complejo, pero vamos a tratar de explicarlo. Si durante la infancia sentiste rechazo de parte de alguno de tus padres o de ambos, en el fondo de tu corazón sentirás que has fallado ganándote su amor o reconocimiento. Esto puede provocar que más adelante elijas enamorarte justamente de personas que de inicio te rechazan, no quieren nada contigo o para las cuales no eres suficiente porque inconscientemente piensas que si logras ganarte su amor, al mismo tiempo se sentirá como si por fin hubieras alcanzado ese cariño que en la niñez no tuviste. ¿Esta idea te hace clic? Entonces, lo mejor es que busques ayuda de un terapeuta profesional, porque tú no mereces vivir tu vida persiguiendo eternamente en los demás algo que te negaron de manera injusta. Tienes que aprender a brindarte ese amor y cuidado por tu cuenta. Razón número 7. Porque queremos evadir nuestros problemas reales. Nada como una obsesión amorosa para olvidar que tenemos problemas financieros, familiares, laborales, académicos o de cualquier otra índole. A veces, ni siquiera se trata de una dificultad que queramos evadir, sino que estamos atascados en nuestra zona de confort y en lugar de poner todo nuestro esfuerzo en salir de allí, evolucionar como seres humanos y perseguir nuestras metas personales, lo que hacemos es centrarnos en un amor imposible que nos distraiga de todo lo que tendríamos que estar haciendo por y para nosotros mismos. Razón número 8. Porque no sabemos lidiar con el rechazo. De acuerdo con estudios psicológicos recientes, el rechazo amoroso estimula partes de nuestro cerebro que se relacionan directamente con la motivación, la adicción y el dolor físico. Es decir, que nos genera una sensación de abstinencia tan dolorosa que algunos de nosotros estamos en riesgo de hacer virtualmente lo que sea para tener otra dosis del afecto o atención de esa persona. Si te obsesionaste con tu crush justo después de tener alguna clase de acercamiento que no terminó bien, es probable que más que amor sea una manera desesperada de negar que te han rechazado. Piénsalo bien, ¿sentías la misma pasión por esa persona antes de que se dieran un par de besos borrachos en una fiesta o antes de tener una cita fallida? Si la intensidad de tus emociones se detonó justo después de algo así, seguramente lo que quieres es curar tu orgullo herido, pero ¿realmente crees que vale la pena? En nuestra vida encontraremos personas a las que les gustamos y personas a las que no tanto. Así de simple, no tenemos por qué convertir cada fracaso en el eje de nuestra existencia. Seguramente nos esperan cosas muchísimo mejores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan por qué se llegan a obsesionar con alguien que no las ama. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!